Bueno, en las últimas horas el expresidente Donald Trump aseguró que esta administración nunca debió levantar las sanciones contra Nicolás Maduro. Mientras tanto, hoy el senador Marco Rubio instó a todos desde sus espacios a no bajar la presión de lo que está ocurriendo. Les traemos sus declaraciones. Tras los recientes acontecimientos en Venezuela, el senador Marco Rubio realizó una conferencia de prensa virtual bilingüe, donde dejó claro que es el momento de seguir ejerciendo presión para no abandonar al pueblo venezolano, que se encuentra en las calles exigiendo libertad y transparencia tras las pasadas elecciones del domingo. No existe ninguna solución fácil ni inmediata, pero es importante reimponer sanciones, incluso nuevas sanciones contra nuevos individuos que han participado en este fraude, porque no pueden actuar con impunidad. Sabemos, por ejemplo, que muchos de estos individuos en este régimen disfrutan de lo que se están robando y se burlan. Preguntamos sobre la actuación hasta el momento de la actual administración estadounidense. El secretario Blinken ha dicho en las últimas horas que se le está agotando la paciencia a los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de una administración que entregó a la dictadura de Maduro a los narcos sobrinos y a Alex Saab? ¿Y por qué no se ha sometido una moción para doblar o triplicar la recompensa a Maduro y Diosdado Cabello? Bueno, es una pregunta que tienen que hacerle a la administración. Yo creo que cometieron un error muy grave desde un principio cuando entraron a estas negociaciones en Barbados. Es interesante que el Vaticano ya no participa en ningún tipo de negociación con Maduro porque saben que no le interesa. Yo eso lo dije muy claramente y ellos lo tienen que haber sabido también por la información que tenían, que Maduro jamás, jamás va a estar dispuesto a entregar el poder ni perder el poder a través de una elección y que él no puede ganar una elección legítima. Así que eso no iba a ocurrir. Él está dispuesto a soltar presos porque o se van del país o si en un futuro lo quiere poner preso de nuevo lo puede hacer. Él está dispuesto a hacer cosas que son reversibles. Lo que no está dispuesto a hacer es nada que lo ponga en peligro. Incluso ellos están dispuestos a vivir en miseria total en términos del país siempre y cuando ellos se mantengan en el poder y puedan robarse lo poco que queda. Así que yo no te puedo decir de qué esperar de esta administración porque su estrategia desde un principio fue una estrategia que no tenía posibilidad de llegar a donde todos se pudieron llegar. Esperemos ahora que hagan lo apropiado, que es reimponer las sanciones que han quitado. Creo que la recompensa es importante porque enseña la importancia del caso, enseña que no es simplemente un dictador, esto es un narcotraficante. Él, llevado cabello y muchos otros que también pueden ser parte de eso que han lucrado de la droga, yo creo que es importante, pero yo estoy a favor que lo aumenten, pero no creo que eso vaya al final del día. Lo importante de esa recompensa es que hace, claro, no estamos simplemente tratando con diferencias políticas, estamos lidiando con unos mafiosos que se controlan un territorio nacional pero que realmente no funcionan como un gobierno. Rubio reaccionó a la posición de Brasil, Colombia y México, quienes le han dado la espalda al pueblo venezolano al abstenerse al proyecto de resolución de la OEA que exigía al Consejo Nacional Electoral de publicar las actas electorales. Bueno, obviamente quisiéramos que esos tres países que usted ha mencionado tuvieran una postura que se parece más al de Perú o al de Argentina, pero al mínimo esperamos de ellos como países democráticos que expresen no simplemente sus preocupaciones, sino que yo creo que la evidencia es clara, esperaremos que ellos sean muy claros en que estas no son elecciones legítimas, estas no son elecciones democráticas y más que hay evidencia, quisiéramos que aceptaran que hay gran evidencia de que el ganador no fue Maduro, que perdió por una cifra bastante amplia. El senador insistió en que la solución está dentro de Venezuela. Al final del día hay que acordarse que la solución de lo que está pasando en Venezuela está dentro de Venezuela. Es difícil, ¿no?, pero un pueblo muy valiente que ha tomado la calle y el momento decisivo viene en circunstancias como esta cuando se le pide a los organismos de seguridad que se enfrenten a su propio pueblo y dicen no, y no están dispuestos a hacer un baño de sangre para apoyar a un régimen que no es legítimo. Pero esperemos que nunca llegue a ese punto, que no llegue a un punto en que esa violencia sea posible, pero ya lo hemos visto hasta cierto punto y es preocupante, ¿no? Pero es la realidad de cómo estas situaciones, en muchos casos, resultan en un cambio. Es cuando las fuerzas de seguridad, no los generales, no los coroneles, pero los individuos, los policías, los miembros de la Guardia Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas, dicen que no voy a matar a mi vecindio. El senador Rubio descartó totalmente la posibilidad de una invasión militar extranjera. No estamos en una era en donde una intervención militar va a ocurrir. No estamos en los años 60. No sé si alguien realmente está abocando a eso seriamente y francamente no creo que debemos pasar tiempo en algo que realmente no es posible. En cuanto a lo que se puede esperar por parte del pueblo venezolano, dijo que ningún país está preparado para una ola migratoria. Y que nadie está preparado. Y es una de las razones que yo argumento a mis colegas por la cual el tema de Venezuela importa. No simplemente Maduro lo ha abierto campo a Irán, por ejemplo, actuar de manera abierta y utilizar a Venezuela como una base en nuestro hemisferio, pero también es una amenaza por la inmigración masiva que ha creado. Es que aquí jamás, hasta que Maduro tomó el mando, realmente nunca hemos tenido inmigración masiva de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!